Y hablando de San Valentín, si pensaba comprarle a su pareja flores y todavía no lo ha hecho, lamento decirle que quizás tendrá que ingeniárselas para comprar otro tipo de regalo. Y es que varias florerías locales ya no están tomando órdenes para encargar su arreglo floral. La razón se debe a los problemas en la cadena de suministros, que no solo han causado una escasez, sino que ha provocado un aumento en precios. Donna Tires, dueña de Always in Bloom, dice que ella ya no está tomando órdenes ya que no cree poder cumplir con todos los pedidos. I'm seeing an increase. He visto un incremento. Nunca he tenido que detenerme. No puedo garantizar nada. Hay muchas entregas que hacer. La señora Tires le aconseja a las personas siempre hacer sus pedidos florales con anticipación.